¡Esto es para ti, Bolívar! Hoy solo quiero cantarle a mi equipo Al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo Siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas De la academia venciendo al rival Año tras año de mi país Bolivia Pero mi orgullo será el campeón Bolívarista, señores, soy yo Llevo a mi equipo en el corazón A la celeste y blanco querido Aquí en mi pecho con toda emoción Bolívarista, señores, soy yo De la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo De aquí, señores, le canto al campeón Hoy solo quiero cantarle a mi equipo Hoy solo quiero cantarle a mi equipo Al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo Siempre muy dentro de mi corazón Siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas Bolívar del fútbol que llevo a mi equipo en la celeste y blanco que llevo Aquí en mi equipo en la celeste y blanco que llevo a mi equipo en la celeste y blanco que llevo a mi equipo en la celeste y blanco Gracias por ver el video.